bienvenidos a otro vídeo de curiosity cosas que no sabías número 1 a cristiano ronaldo lo expulsaron de la escuela el primer día de clases en lisboa la maestra hizo algunos comentarios burlones por su acento ya que cristiano apenas había llegado a la capital por lo que el bicho tomó su silla y se la arrojó a la profesora sin embargo a pesar de tener un carácter fuerte también es reconocido por participar en diferentes obras benéficas sus donaciones a cruz roja e incluso no tiene tatuajes porque es un donador de sangre y no quiere que el tener tatuajes se lo impida número 2 el 9 de octubre de 2021 se presentó la misteriosa décima sinfonía de beethoven 194 años después de su muerte se estrenó una obra que el genial maestro dejó inconclusa la décima sinfonía se presentó en la ciudad natal del músico bon para llegar a esta composición toda la obra de beethoven fue pasada a inteligencia artificial el objetivo fue lograr que los ordenadores pudieran identificar el estilo musical del gran compositor por ello se reunieron un grupo de matemáticos compositores y expertos en programación número 3 los misteriosos hongos de chernobyl desde el fatídico 26 de abril de 1986 día en que ocurrió el incidente la ciencia mira hacia chernobyl así es como los científicos descubrieron los hongos que crecen en todas partes desde la década de los 90 los investigadores hallaron una cantidad de hongos negros muy numerosa no sólo en el terreno circundante a la malograda central nuclear sino en las paredes del propio reactor miles de hongos invadieron toda la zona luego de muchas investigaciones se descubrió que el mismo hongo estaba mutando y del mismo surgieron más de 200 especies número 4 la roca marciana que llegó con restos orgánicos sucedió en 1984 y generó gran revuelo un grupo de exploradores descubrió en la antártida algo interesante se trataba de la roca marciana que llegó con restos orgánicos fue examinado por primera vez en 1996 en aquel entonces los investigadores llegaron a una sorprendente conclusión hallaron ahí rastros de glóbulos de carbono orgánico para ellos era una evidencia de la existencia de vida en el planeta rojo sin embargo en un nuevo estudio se constató que el meteorito sólo sufrió una reacción entre el agua y las rocas marcianas que ocurrió hace alrededor de 4 mil millones de años en dicho planeta lo que asegura cada vez más que el planeta tuvo agua en su superficie número 5 el insecto que te vuelve alérgico a la carne mala noticia para los carnívoros se registra la aparición de alergia a la carne de cerdo res o cordero que la causa de repente la picadura de la garrapata amblioma americanum es sólo una diminuta especie pero desencadena reacciones alérgicas en el ser humano y ocurren si se consume carne roja o alimentos derivados de ella esta pequeña se distingue por tener una mancha blanca en forma de estrella por eso también se le conoce como garrapata estrella el padecimiento que sufren quienes son picados por este insecto se llama síndrome de alfa gal es definido como una reacción alérgica grave y potencialmente mortal por los centros de control y prevención de eeuu número 6 el hombre que tenía una mano de cuchillo el hallazgo se hizo al norte de italia es un esqueleto de entre los siglos 6 y 8 después de cristo que lo hizo tan particular pues bien era un hombre de entre 40 y 50 años le habían amputado el brazo derecho a la altura de la mitad del antebrazo y en su lugar aparecía insertada un arma filosa es el hombre que tenía una mano de cuchillo la extremidad pudo amputarse por razones médicas tal vez la extremidad anterior se haya roto debido a una caída accidental o por algún otro medio o tal vez fue en una batalla número 7 el cocodrilo que devoraba dinosaurios este era un antiguo cocodrilo depredador que tan antiguo vivió entre 145,5 y 65,5 millones de años atrás en la gran supercuenca australiana esto data del período cretácico lo curioso es cómo fue hallado este enorme pariente del cocodrilo se tragó un dinosaurio de un solo trago y murió poco después a medida que se fosilizaba también lo hizo el dinosaurio parcialmente digerido su presa fue un herbívoro bípedo con pico de pato al fósil de cocodrilo le faltaba la cola las patas traseras y gran parte de la pelvis pero el cráneo y muchos huesos del resto del cuerpo estaban intactos media más de 2,5 metros de largo cuando murió número 8 porque los gatos aman las cajas es una pregunta universal no es cuestión de educación y de razas es algo que se ve en todo el mundo a los gatos les encanta meterse en cajas o en cualquier otro espacio estrecho que puedan encontrar la sensación de confort es especialmente crucial en situaciones de estrés por ejemplo cuando un gato de la calle es llevado a un hogar por primera vez suele alterarse demasiado por lo que su capacidad de esconderse tiene un rol importante para reducir los niveles de estrés de estos también puede ser porque son depredadores de emboscada usan cajas esquinas y casi cualquier superficie elevada para ocultarse antes de abalanzarse sobre un juguete o sobre su dueño número 9 ahora puedes enviar tu nombre a la luna el objetivo es involucrar a toda la población civil dentro de sus misiones espaciales por eso la nasa creó esta campaña sí será así en la primera misión del programa artemis deudor del famoso programa apolo de forma gratuita cualquier persona puede inscribirse en la web y obtener su propia tarjeta de embarque en la nave orión se lanzará en la misión artemis 1 el próximo mes de junio del 2022 artemis 1 será la primera prueba de vuelo sin tripulación de la nave orión se lanzará desde el centro espacial kennedy de la nasa en florida el vuelo allanará el camino para la llegada de la primera mujer y la primera persona de color a la luna es lo que indican desde la agencia espacial estadounidense el objetivo del programa artemis es establecer la presencia humana continua en nuestro satélite servirá de punto de partida para explorar marte a finales de la próxima década número 10 devueltos dos cuadernos perdidos de darwin cuando desaparecieron sucedió hace dos décadas tiempo suficiente para creer que se perdieron para siempre pero resultó que no hace poco fueron devueltos dos cuadernos perdidos de darwin la entrega se hizo a la universidad de cambridge los cuadernos se devolvieron de forma anónima a la biblioteca el 9 de marzo de 2022 se encuentran en buenas condiciones no hay signos evidentes de manipulación significativa y no hay evidencia de daños sufridos en los años transcurridos desde su desaparición fueron devueltos en una bolsa de regalo de color rosa brillante contenía la caja de archivo de los cuadernos y dentro de un sobre marrón sencillo estaba dirigido al bibliotecario de la universidad con el mensaje impreso bibliotecario felices pascuas x número 11 que es la nueva adicción llamada dunscrolling el dunscrolling es una adicción del siglo 21 por lo general cuando navegamos por diferentes portales informativos buscamos malas noticias y toda esa información de desastres nos estresa sin embargo continuamos con la búsqueda ese consumo excesivo de malas noticias se denomina dunscrolling el término viene de dun que significa fatalidad desastre y descrolling que es desplazarse por distintos portales en busca de malas noticias número 12 el mamuto bebé que se mantuvo casi intacto vivió su breve vida hace 41 mil 800 años en la que hoy es la región rusa de siberia es un ejemplar magníficamente conservado el animal tuvo tan solo entre 30 y 35 días de existencia se trata del mamuto bebé que se mantuvo casi intacto hasta nuestros días como sucedió se estima que el yuba pudo asfixiarse cruzando el río o buscando agua había en su cuerpo restos de arcilla tal vez la causa de su desenlace fatal pero fue a su vez esa misma arcilla la que ayudó a que su cuerpo se conservara tal como lo encontraron más de 40 mil años después sus ojos piel y órganos internos estaban intactos había además leche materna en su vientre y materia fecal en sus intestinos la cría tiene un hogar permanente en el museo yemanoiski de vez en cuando el mamuto bebé que se mantuvo casi intacto viaja por el mundo en exhibiciones número 13 las estatuas egipcias sin nariz durante varias décadas ha sido un misterio sin resolver expertos y entusiastas de antiguo egipcio se lo preguntan a qué se deben las estatuas egipcias sin nariz no es sólo el paso del tiempo es un trabajo sistemático quién lo hizo la respuesta con más credibilidad en este momento se resume en una palabra iconoclasia es decir ruptura de imágenes para los antiguos egipcios las estatuas eran el punto de contacto entre los seres divinos y los terrenales pero por qué hacerlo las razones eran muchas podía ser la furia y resentimiento contra enemigos a quienes se quería herir en este mundo y el próximo o el terror a la venganza del difunto que sentían los ladrones de tumbas no sólo los dioses quienes podían habitar las imágenes sino también los humanos fallecidos eso podía ser preocupante particularmente si eres alguien poderoso y no te conviene que el pasado te haga sombra número 14 la foto de einstein que se convirtió en un icono el 14 de marzo de 1951 albert einstein cumplía 72 años y en el instituto de estudios avanzados de princeton donde trabajaba se le hizo un festejo como los periodistas conocían las ácidas bromas que el genio siempre jugaba lo esperaron a su salida en ese momento se capturó una foto de einstein que se convirtió en un símbolo en todo el mundo a einstein siempre le gustó responder a los reporteros con comentarios ácidos sobre el mundo pero se cansó y no quería que lo asediaran los paparazzi ese día dentro de la limusina que lo trasladaba no tenía forma de evitar las fotos molesto porque no lo dejaban en paz el genial profesor de ciencias le sacó la lengua a los reporteros la imagen la capturó el fotógrafo artur sace y la vieron millones de personas en todo el mundo esta fotografía se convirtió en la más icónica de einstein y le hizo honor a la fama de irreverente que él tenía número 15 la babosa que corta su propia cabeza hay animales con costumbres extrañas la mantis religiosa hembra le corta la cabeza al macho durante la copulación pero qué hay de la babosa que corta su propia cabeza sí parece verdaderamente extremo un grupo de científicos japoneses descubrió esta rara habilidad dos especies de babosas marinas son capaces de desacoplar sus cabezas del resto de sus cuerpos no sólo eso hacen crecer un cuerpo nuevo en apenas un par de semanas viviendo y moviendo su cabeza decapitada sin necesidad de otros órganos los científicos todavía desconocen los detalles del mecanismo de regeneración de estas peculiares babosas por eso esperan profundizar su investigación de momento sospechan que células madre multipotentes pueden estar involucradas en el proceso no te olvides de suscribirte y descubrir un montón de cosas nuevas